Última vez que te escribo, que te ruego por amor Última vez que le lloro a tu frío corazón Porque aunque tengas la razón, tú siempre ganarás Y eso no es justo Y todas las canciones que te cante, quedarán en el olvido Va para ti, la última canción que te dedicará El corazón herido que hiciste llorar Fue el hombre que luchó por ti, que despreciaste Lo valoraste Para ti, el amor que te tengo siempre te da igual Sabiendo que te amaba como a nadie más Empecí mi vida entera y tú la deshusaste Mi amor dañaste Otra vez me invaden los recuerdos, sigo viviendo en un infierno Hasta la fecha no comprendo tu partida ¿Por qué volviste a abrir esa herida que sanaste? Solo a mi corazón lo lastimaste Solo disparaste balas en forma de palabras en mi pecho Hasta la fecha no comprendo tu partida Y es que la verdad mi corazón está en coma Me hiciste una goma que borre esos momentos Junto a cada segundo se me hace eterno Ya se te olvidó la canción que lleva por ti Tú lo te prometo Todo para ti se lo llevo el viento Para mí es un tormento Que no estés conmigo Hoy quieres que sea tu amigo Dime por favor ¿Dónde quedó ese sueño de llegar juntos al altar? Que contigo me voy a casar Vuestra casa que ibas a estar cerca de tu mamá Va para ti La última ocasión que te dedicará El corazón herido que hiciste llorar Fui el hombre que luchó por ti Que despreciaste Que lo valoraste Para ti El amor que te tengo siempre te da igual Sabiendo que te amaba como a nadie más Pedí mi vida entera y tú la destrozaste Mi amor dañaste Te entregué todo porque así lo quise Ya viste que la herida arde mi corazón Lo partiste como un papel Verte con otro me parte el alma tu mirada No sé quién me la quitó Dime amor Si ya se te olvidó esa primera canción Que te escribí Esos estados que ponías para mí Esos mensajes que decías que solo pensabas en mí Yo sé que no me valoraste o nunca Me amaste Esa mi corazón lo utilizaste Para tus caprichos hoy decido escribirte Y cantarte mi última canción con cariño Yo es el scrap Con el poeta y vipi Ajá Y el que de dónde está me lo diga Street beat NS7 Studio El legendario Yeah Tiempo para ti La última canción que te dedicará El corazón herido que hiciste llorar Fui el hombre que luchó por ti que despreciaste Lo valoraste Para ti El amor que te tengo siempre te da igual Sabiendo que te amaba como a nadie más Te di mi vida entera y tú la deslozaste Mi amor dañaste Tiempo para ti De mi vida entera y tú la deslozaste Y el que de dónde está me lo diga Gracias.